¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y él era el que nos cuidaba a nosotros! ¡Nosotros no cuidábamos a Pablo Escobar! Un cáncer de estómago fue el verdugo que le quitó la vida al sicario más temido que tuvo Pablo Escobar. Los que lo hicimos grande a Pablo Escobar fuimos los que salimos a matar por todo el mundo para la organización de él. Se trata de Alias Popeye, el autor material e intelectual de los atentados más violentos en Colombia. Así confesó, por ejemplo, cómo tumbó este avión con 107 personas a bordo. A bordo el tipo y ya cuando ya hay cierta altura que el avión se presuriza, ahí es donde estalla el ponaltímetro y estalla el maletín. También voló en pedazos el edificio del Departamento de Seguridad del país. Carlos Castaño nos ayuda a nosotros a volar el DAS para qué. La mente de Carlos Castaño no la entiende nadie. Para que muera toda la evidencia de la gente que le había ayudado a él a matar a los líderes de la izquierda. Otra de sus confesiones fueron los nexos de Pablo Escobar con el régimen de los Castro en Cuba. Raúl Castro enviaba a dos cubanos a Medellín, nosotros recogíamos a los cubanos, los llevábamos de Pablo Escobar y hablaban directamente. Inclusive Raúl Castro le mandó un arma de la revolución a Pablo, le regaló. Fueron muchos los atentados y los carrobombas en manos de Alias Popeye. Nosotros encontramos a una de sus víctimas, se trata de Guillermo Puerta. Él es un técnico antiexplosivos que se convirtió en un superhéroe, pues gracias a su labor evitó muchas muertes por parte del jefe de sicarios del cartel de Medellín. Estas son las heridas, las cicatrices que dejó Popeye en la historia de Colombia. Y en su piel, el comisario Guillermo Puerta lleva marcado el horror del cartel de Medellín. Hace 17 años, cuando intentaba desactivar una bomba, esta la explotó. Que han frustrado ellos, inclusive nos pusieron hasta precio a nosotros porque les frustrábamos el cometido que ellos querían de hacer explotar los carros bomba, los arteratos explosivos. Según sus cuentas, en su trabajo heroico, el comisario Puerta logró desactivar 250 carros bomba y salvar muchas vidas. ¿Cuál era el riesgo? Que uno expone la vida de uno, pero la satisfacción más grande que uno siente es cuando se enfrenta a un carro bomba, a un arte-ato explosivo y ver que lo logró desactivar las vidas que salvó. Muchos fueron los compañeros policías del técnico anti-explosivos asesinados. Como una víctima más de Popeye, el mismo debió soportar más de 15 cirugías. Y hoy cree que se hizo justicia celestial. Yo no perdono a nadie, lo único que perdona es Dios. Y eso lo deja a uno a la justicia divina que sí existe. Y uno de los periodistas que en Colombia tuvo la oportunidad de entrevistar siete veces y estando preso en la cárcel de Cómbita, a alias Popeye, fue el periodista y presentador Rafael Poveda. Nosotros hablamos con él sobre estas publicaciones que él hizo tituladas Las confesiones de Popeye. Fueron siete las entrevistas que Rafael Poveda le realizó a Popeye en su primer ciclo en la cárcel. El periodista recuerda, bien, la respuesta es que le impactaron. Lo que más me impactó fue cuando me contó que había asesinado a la mujer que amaba, que había sido novia de Pablo Escobar. Si no estoy mal, se llamaba Jenny Saldarriaga. Esta mañana cuando se levantó y se dio cuenta de la muerte de Popeye, se le ocurrió otra pregunta. ¿Y qué tal si hubiera hecho el bien en vez del mal? Y en vez de todo eso, pues eligió sembrar de sangre nuestro país. Para el periodista, Popeye se daba más importancia de la que tenía en el cartel. Y me decía que dormía como un bebé. Yo no sé, yo creo que al final cuando uno está solo con uno mismo y a punto de enfrentar a Dios, no sé si uno puede asumir la misma posición de orgullo que él asumió durante mucho tiempo. De todas formas, según Rafael Poveda, Popeye se llevó muchos secretos a la tumba. En las cárceles es donde se sabe la realidad de este país, porque ahí están los bandidos que pagan, que extorsionan, que pagan vacunas, que saben cuál es el político corrupto. De momento, ninguno de sus familiares se ha pronunciado y se espera que su cuerpo sea trasladado allá en las próximas horas a la ciudad de Medellín. De esta manera, regreso con ustedes. En Bogotá, soy Daniel Muñoz Arias, Teleantioquía Noticias. Gracias. 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 ¡Gracias!